No, lo siento, la información que sale en el informe de vida laboral en varias ocasiones no sirve para saber cuántos periodos tengo cotizados para la jubilación y otras prestaciones. Y en este vídeo te voy a explicar el por qué. Pero antes de nada, como siempre, déjame que me presente para el que no me conozca. Mi nombre es Francisco, soy asesor fiscal y laboral y en este canal vas a encontrar un vídeo nuevo absolutamente todos los días. Así que si te gusta estar al tanto sobre laboral, prestaciones, gestión de autónomos, etc., no te puedes olvidar de pinchar ahí en el botón suscribirse. También decirte que si necesitas abogado, necesitas gestor, te gustaría formarte en la materia o quieres hacerme una pregunta por privado, enlaces a todo esto los tienes aquí abajo en el cajón de información. También todos los enlaces relacionados con lo que vamos a comentar en este vídeo y un índice para irte a la parte del vídeo que más te interese, también aquí abajo en el cajón de información. Así que ya sabes, échale un vistacillo, que hay bastantes cosas. Vamos a empezar haciendo un pequeño resumen de cómo obtener el informe de vida laboral. No me voy a parar mucho porque sobre el informe de vida laboral ya he hecho varios vídeos que los tienes aquí abajo en el cajón de información en donde hablo más al detalle. Pero para que te hagas una idea, aunque muchos de vosotros ya lo sabréis, el informe de vida laboral, pues este informe en el que me van a salir todos los periodos de cotización que he obtenido y las empresas en las que he trabajado, los regímenes, etc. Para obtenerlo, pues solo nos tenemos que ir a Google y escribir informe de vida laboral. Y seguramente será la primera opción, la de la seguridad social, para poder obtenerlo. Una vez que estamos dentro de la web, pues lo único que tenemos que hacer para obtenerlo es certificarnos de alguna forma con clave, certificado digital, nuestro número de teléfono, etc. Y de esta forma tan sencilla, pues obtenemos en PDF el informe de vida laboral. Una vez que estamos dentro del informe de vida laboral, lo primero que vamos a encontrar son nuestros datos personales y justo debajo vamos a encontrar los periodos completos de cotización que hemos realizado. En determinados casos vamos a encontrar dos periodos distintos de cotización, uno con más días y otro con menos días. Esto principalmente ocurre en dos casos. El primer caso es en el caso de que haya trabajado a la vez en dos empresas y la suma de esas dos empresas sea más de un tiempo completo. Imaginaros que yo trabajo en una empresa 30 horas y en otra empresa 20 horas. Suman más de las 40 horas semanales, pero a pesar de ello, lo que me van a contar son los días naturales. Y el otro caso que es similar es en el caso de que estén dos regímenes a la vez dado de alta. Por ejemplo, que trabaje por cuenta ajena y por cuenta propia a la vez. Ocurre lo mismo. En este caso tendré dos cotizaciones a tiempo completo, pero no me cuentan dobles realmente los días, sino que vuelvo a insistir, cuentan como días naturales. Entonces lo que nos vamos a encontrar cuando vemos dos periodos es que en el de arriba sí que suman los días como días de cotización reales. Es decir, que si estoy en dos regímenes y cotizo a dos tiempos completos, pues un día lo va a sumar como dos. Pero después en la parte de abajo va a restar esa cotización extra por encima de un día natural y al final me van a salir los días de cotización naturales del periodo. Es decir, que si he estado trabajando en dos empresas diferentes o en dos regímenes diferentes cinco años, pues al final los años que suman son estos cinco años, cinco años naturales, independientemente de que sumen más de la cotización a tiempo completo. En este punto agranar, que sí que es verdad que no puedo sumar más de los días naturales de cotización, pero sí que se van a tener en cuenta las bases completas. Es decir, que en cuanto al periodo a tener en cuenta, sí que voy a tener en cuenta solo los días naturales, pero sí que tengo en cuenta la cotización completa hasta llegar a las cotizaciones máximas, que estamos hablando por encima de los 4.000 euros. Pero mientras no lleguemos a esta cotización máxima, por ejemplo, en lo que he comentado al principio, de una persona que trabaja 30 horas en una empresa y 20 horas en otra, pues se van a sumar las bases de cotización de ambas empresas y se va a tener en cuenta el total. Es decir, que sí, que nos perjudican en los días como tal, pero sí que es verdad que a lo importante se tienen en cuenta. Y hasta aquí vamos a decir que todo correcto. Sí que es verdad que tenemos dos periodos, pero vienen bien estos dos periodos en el informe de vida laboral. Entonces, ¿por qué digo que en determinados casos o para el cálculo de determinadas prestaciones como la jubilación no viene bien la información en este informe de vida laboral? Pues básicamente cuando hemos trabajado a tiempo parcial o hemos cobrado la prestación por desempleo. Vamos a empezar por el tiempo parcial. Aquí en pantalla estáis viendo un periodo concreto de un informe de vida laboral de una persona que ha trabajado en una empresa desde el 14 de febrero de 2011 hasta el 13 de mayo de este mismo año. Es decir, ha trabajado un total de tres meses. Si seguimos analizando la información, lo siguiente que tenemos es CT, contrato de trabajo, en este caso un 502, un 502 es un contrato eventual a tiempo parcial. Después vamos a tener CTP, coeficiente de tiempo parcial. En este caso, si viene algo, ya vemos que esta persona ha trabajado en ese periodo a tiempo parcial. En este caso pone 50 porque ha trabajado justo media jornada, es decir, el 50% de una jornada a tiempo completo. Después vamos a tener el grupo de cotización, en este caso 0,5. Y por último, y aquí lo importante, nos pone días y pone 45 días. ¿Esto por qué es así? Porque este periodo serían 90 días, tres meses. Pero hace la mitad porque esta persona tiene un coeficiente de parcialidad del 50%. Por lo tanto, el 50% de 90 días, pues son 45 días. ¿Cuál es el problema de esto? Que tanto para las prestaciones del SEPE, prestación por desempleo y subsidio, como para las prestaciones de la seguridad social, ya sea de jubilación o de incapacidad permanente, lo que se tienen en cuenta son días naturales de cotización, con independencia de que sean a tiempo completo o a tiempo parcial. Por lo tanto, para saber cuántos días tengo cotizados para la jubilación o para las prestaciones del SEPE, no tengo en cuenta lo que pone aquí, que serían 45 días, sino los días naturales, que serían 90. Por lo tanto, en el caso de que trabajes a tiempo parcial o tengas periodos trabajados a tiempo parcial, en esos periodos, los días que me salen no son los correctos a tener en cuenta, sino que tengo que saber cuáles son los días naturales de esos periodos para saber cuántos días tengo realmente cotizados para llegar, entre otras cosas, al mínimo de jubilación o al mínimo para poder cobrar una prestación o un subsidio del SEPE. Y el caso en el que no me va a valer toda la información que sale en el informe de vida laboral es en el caso de que quiera mirar los cotizados para cobrar la prestación por desempleo o el subsidio por desempleo. Y es que en el informe de vida laboral también van a salir los periodos en los que he cobrado la prestación por desempleo. Esto es así porque la prestación por desempleo cotiza para la jubilación, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta para esta prestación. Pero, como es lógico, la prestación por desempleo no cotiza para desempleo, por lo tanto estos periodos no puedo tenerlo en cuenta si lo que quiero es saber, entre otras cosas, si he cotizado lo mínimo para poder cobrar la prestación por desempleo. Por lo tanto, en este caso tendré que restar estos periodos para poder saber esta información. Y básicamente estos son los ajustes que debes de hacer en el informe de vida laboral para saber realmente los periodos de cotización que te sirven, como ya he dicho, para cobrar una jubilación o para cobrar la prestación por desempleo. Como siempre, si te ha quedado cualquier duda, déjame ver aquí abajo en el cajón de comentarios. Contexto absolutamente todos los comentarios. Si te ha resultado interesante el vídeo, no te olvides de dejar un me gusta. Comparte esta información con cualquier persona que creas que le puede ser de ayuda. Y como te he dicho al principio del vídeo, no te olvides, eh, pincha ahí en el botón suscribirse. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Ciao!